Ya, qué cositas ricas. Después viene la comida. Ella, la que da comida. Alimentamos a nuestros hombres. Ay, qué pesado. Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy médico cirujano. Ella, la doctora. A la que es sanagente. Estudié mucho para llegar a esto, a ella. ¿Y tú? ¿Qué haces? Yo soy arquitecto. Sí, yo trabajé en la construcción del Costanera Center. Ella, la arquitecta. Eso es la mola. Ella, la voz del constructor. Ella. Ay, qué desagradable. Oye, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Nosotros? Ay, con el gordo nos conocimos paseando los perritos en el parque. Ella, la que cuida perritos. Salud de amor. Ella. Ella, doctor Dulir. ¿Y ustedes? ¿Cómo se conocieron? Ah, nosotros fuimos matrimonio y los dos fuimos solteros y bueno, ahí... Fue soltera, anda. Vamos a poner un macho. Soltera otra vez. Oye, qué desagradable. Sabes que eres insoportable. ¿Sabes qué más? Terminamos. Ya, chao, que también termine contigo. Oye, ella. La soltera otra vez. Ay, ella, la libre. Estamos solas, ella. Ay, ella, hago lo que quiero. Ay, Marte Femenino, ellas. Ella, la happy hour.